Y atención al Getafe, Víctor Rodríguez se lleva a ese balón en la frontal del área, el cambio de ritmo, el disparo a Kameni, que paradón de Kameni Ha roto el balón ahí en el disparo, Víctor, paradón de Kameni Que paradón, atentos ahí porque el disparo es potentísimo y aparte de adivinar la trayectoria del balón Lo logra parar ahí, paradón de Carlos Kameni